Cada día que pasan Te veo más bonita Te doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Te doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Te pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regalo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasan Te veo más bonita Te doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Te doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Te pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regalo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, 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 quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar contigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, 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 quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar contigo Amame, bésame cuando quieras ¡Alberto Barros! Siempre, 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 quiero soñar contigo Puedes contar contigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que se pare el reloj Voy a Colombia Siempre, 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 quiero soñar contigo Siempre, 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 puedes contar contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!